¡Juego! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abajo, Andrés! ¡Estivas, estivas! ¡Bien! ¡Bien hecho! ¡Cuarenta y tres! ¡Ven a Carlos! ¡Ven a Carlos! ¡Salja, Carlos! ¡Vámonos! ¡Ven a Carlos! ¡Vamos a Carlos! ¡Muy bien Martita! Muy bien, Paula Muy bien, Paula Muy bien, Paula Muy bien entendido Sí, sí, está mejor Último atacante Ahí lo tiene Bien hecho Bien hecho Cuarenta y tres